¿Cómo fue la iniciativa de la iniciativa de ustedes? En efectivo, buscando que sea lo más claro posible todos los manejos, ya que con ese dinero se están comprando las maderas nuevas para hacer las cuchetas, que es la que requieren de tramos de madera de mejor calidad, por el tema de que tienen que estar derechas y demás. Así que la verdad es que contentas con todo lo que hemos logrado en esta semana, ya hace una semana. ¿Y cuántas personas están trabajando con ustedes? ¿Cómo es el trabajo diario? El trabajo diario es, las alumnas del taller vienen a su horario de taller, algunas se suman dentro de los horarios que hay, aunque no sea el horario que les corresponde, vienen a ayudar para las camas. Así que esta semana casi todas ayudaron con el tema de las camas, todas las que asisten al taller. ¿Y han recibido muchos pedidos de gente que está necesitando? Sí, tenemos pedidos puntuales que no podemos entregar ya por una cuestión de que todavía no tienen dónde ponerla. Así que yo supongo que cuando empiecen a regresar a sus casas vamos a tener más pedidos. De todas maneras estamos trabajando en conjunto con las chicas de Juntos por un Corazoncito Feliz, que ellas también nos pasan los pedidos que tienen, de manera que vaya destinado, que no perdamos el fin de nuestro proyecto, que era destinarlo a gente que realmente tiene la necesidad. ¿Y están necesitando materiales, tirantes? Sí, estamos más que nada en madera. La madera lo que pueden hacer es, si quieren comprar, se contactan con nosotros por el Facebook o telefónicamente y les podemos pasar un listado de materiales, si quieren comprar maderas nuevas para hacer las cuchetas. Y si no, lo que pueden aportar con maderas de elástico. Elástico, hay gente que nos donó solo los elásticos, porque era lo que tenía de camas viejas y demás. Todo nos sirve. La verdad que estamos tratando de reutilizar todo. ¿Y dónde se comunican? Se pueden comunicar por el Facebook de Greta Favale Gauna. Ahí me pueden escribir un mensaje privado o en el muro, no hay problema. Yo me contacto y si no, a mi teléfono que es 0297 624 9559. ¡Gracias! ¡Gracias!